Bueno, ayer martes fueron elegidos los niños Daniel López y José Vázquez, además de Itán Hernández, como diputados infantiles en un premio a sus buenas calificaciones. Vamos a ver los detalles de esta ceremonia oficial en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. La etapa final del concurso estatal diputado infantil que promueve el Instituto Nacional Electoral se desarrolló este martes en lo que corresponde al Distrito 4 y 5 de Nogales, con la participación de 12 finalistas, estudiantes del sexto grado que ganaron su lugar en esta selección, gracias a su preparación y conocimiento. Es un ejercicio que realiza el Instituto en colaboración con otras organizaciones, otras instituciones para fortalecer en los niños los valores democráticos y formar ciudadanos desde temprana edad. Queremos que se forme a través de estos tipos de ejercicios una sociedad integral más justa y equitativa. En lo que se refiere a los participantes, ¿de qué instituciones son? ¿Cómo se dio la selección? Bien, el evento del diputado infantil por un día 2017 consta de varias fases. La primera de ellas es la convocatoria, la difusión, después tenemos la etapa de escuela, la etapa de zona y finalmente la convención distrital, donde se invita a todos los niños de sexto grado a participar en este tipo de exposiciones donde el tema es muy importante. Estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas, si son suficientes los mecanismos con que se cuenta el día de hoy. Y van a argumentar su propuesta de si están de acuerdo o no con este tema tan importante. Se trata de un discurso de no más de tres a cinco minutos, donde el ejercicio es aplicar las reglas del juego y una de ellas es precisamente respetar las reglas, que es una de las primeras reglas, es un discurso que se va a calificar por su contenido, su labor de investigación que hicieron nuestros niños. Y precisamente tenemos ahorita tres participantes del distrito cuatro y nueve del distrito quinto. Los pequeños desarrollaron el tema transparencia y rendición de cuentas, con argumentos basados en su trabajo de investigación. Plantearon en su exposición sus puntos de vista y finalmente votaron entre ellos por el mejor proyecto. Uno de los invitados especiales fue el presidente municipal, quien nos motivó a realizar estos ejercicios, que forman ciudadanos participativos y democráticos. Aquí uno de los retos más importantes que tenemos en hogares, en Sonora y en México, es que esa participación se fortalezca. Es que estas instituciones que tenemos, que atienden el tema electoral, puedan cada vez tener mayor trabajo, porque sean más los ciudadanos que acuerdan las urnas, porque sean más los ciudadanos que tienen la intención de participar con alguna iniciativa ciudadana o con alguna intervención que le sirve a nuestra comunidad. Y es por eso que el día de hoy yo celebro que una cantidad importante de líneas y de niños estén aquí, porque sin lugar a dudas nos van a ayudar a generar conciencia en el resto de sus compañeros de la importancia de ser votado, pero también de votar. Informó Claudia Gómez.